Listo el croma. ¿Quién llamó de Miami? ¿Cómo saben lo del croma? ¿Con quién hablaron? Hablaron conmigo. ¿Hablaron con vos? Sí, hablaron conmigo. ¿A qué te llamaron al celular o llamaron al teléfono? No, llamaron al control. ¿Llamaron al control por qué? ¿Quién llamó? No sé, creo que era la secretaria de Zavala. ¿La secretaria de Zavala por qué llamó? ¿Quién le dijo a Zavala? De verdad no sé. ¿Pero ella quería saber o a alguien le había hecho a Zavala? No, no tengo idea. Me llamaron y me preguntaron, Laura. Yo estoy haciendo perfectamente bien mi trabajo y que no necesito que nadie me esté controlando. Porque fue como controlándome o qué? Para ver qué es lo que yo estaba haciendo. Cualquier cosa que vuelvan a llamar yo les digo, Laura. ¿Por qué atendiste el teléfono sin mi permiso? No sé, no sé. Tengo que trabajar. Me mandas una hora, me mandas un papel. Cantá, Oscar. Cantá, Falcón. Cantá. Yo no te miro. Cantá, Falcón. Cantá, por favor. ¡Cantá! ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo pretende estar? Ay, perdón. ¿Qué hacen? Ay, perdón. ¿Pero cómo no me avisan? ¿Cómo nos llaman por teléfono? Estamos grabando. ¿Pero por qué? ¿Qué hacían? Estamos grabando. ¿Sabes lo que me costó? No sé qué le pasa. Desde que perdió su bebé quedó loca. ¿Ustedes quién se piensan que son? ¿La conocen a Laura? ¿Saben quién es Laura? ¿Saben el amor, la onda que le pone a este trabajo? ¿Tienen idea? No tienen ni idea. Sí, está bien. Se está yendo un poco al pasto, es verdad. Está yendo medio cualquiera. Pero lo está haciendo para levantar este canal figaza de cuarta categoría. ¿Y ustedes qué? ¿La critican? Como tres viejas chusmas acá. Ah, y una cosa. El bebé del que hablaste era hijo mío también. Y si te escucho de nuevo, te rompo la cara trompadas. Vayan a trabajar, imbéciles. Ale, perdón. Yo no sabía que estabas en un ensayo. No sé qué pasó. Lo que pasa es que era un chico muy tímido. Le costaba mucho. Trabajé mucho para que se largue a cantar. Cuando se larga, entran ustedes los bebes. Bueno, no me di cuenta. Ale, ¿querés que lo vaya a buscar? No, no, ya está. Ya está. No, no, no. Está, está, está. Oye, ¿nosotros ya nos vamos? ¿Qué? Ah, conseguí tres entradas. Ah, buenísimo. ¿Y cómo hacemos? ¿Salimos de acá los tres juntos? Bueno, dale, dale. Yo tengo mi traje. Si quieren, me cambio. Bueno, dale, anda cambiando. Yo lo hago ahora también. ¿Se cambió acá? Sí, yo también me tengo. Ok. Bueno, voy a cambiar. ¿Vos estás loca? Yo estoy 20 veces más loco que vos. Te quiero. Yo también. Muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de 4N Noticias. Hoy tengo el gran placer de estar a todo por hoy. Nos reencontramos mañana en 4N Noticias. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Por entender todo y por quedarte. ¿Eh? Gracias. ¿Entender? No, yo no entiendo absolutamente nada. O sea, no tengo ni idea de lo que querés hacer con el canal, ¿eh? Pero ni idea. ¿Y entonces? Ah, otra cosa. Te quiero decir que tampoco me quedé acá por el discurso, Figasa, que diste hace 15 minutos. Para mí lo que estás haciendo con el canal vos es un desastre, Laura. Cualquier cosa. Igual, yo te sigo hasta el fin del mundo. ¿Querés prender fuego al canal? Te traigo que lo sean. ¿Querés romper las paredes? Te traigo un balde con un fratacho y con un martillo. Lo que quieras. Lo que quiero que te quede claro es que me quedo acá por vos. No por este canal de cuarta de la teoría. ¿Y me chupa un huevo si ahora Cintia y Martín están en un bar diciendo que soy un pastel, un pollerudo de cuarta? No me importa. Me da igual. Y también me chupa un huevo si tus ideas, que aparentemente son geniales, nos terminan hundiendo y nos quedamos todos sin trabajo. Yo estoy acá porque... porque no lo puedo evitar. Porque te amo. Bueno, es...